...víctima fatal, porque a Claudio lo mataron, como dicen, o a Claudio lo suicidaron, o a Claudio lo suicidó, como quieran decirlo, pero el que quedó solo acá en este mundo fue Josué. Y el Estado se olvidó que Josué está acá. ¿Que Josué es quien lo encuentra, su hermano Lili? Hasta el momento todo indica que sí, que fue Josué. ¿Y Josué es quien es? Estos hijos de mil lo obligan a pasar la noche, el día, en la habitación donde su hermano había sido encontrado muerto, ¿verdad? Le cuento más o menos cómo... Recordame la historia, porque es tanta la info que tengo de Virazoro que por ahí me pierdo. Sí. O sea, cuando pasa esto, lo de Claudio, le cuento. Bueno, yo estuve trabajando en los hogares en el 2012. Sí. Que fue donde entraron... Sí, sí, eso, de acuerdo. Contámelo de Josué una vez muerto Claudio. Bueno, bueno, una vez que pasa esto con Claudio, pasan dos días de que se le llevó al cementerio a Claudio y todo, y mi casa queda a cuatro cuadras de la casa de la mamá de Josué. Entonces yo me voy a visitarle un sábado a él, para ver cómo él estaba, cómo se sentía, y le invité a pasar el día en casa. Entonces Josué queda conmigo esa noche. Al otro día, muy temprano, yo me comunico con, justamente, que seguía a cargo Sonia, ¿no? Me comunico con Sonia para avisarle que Josué estaba conmigo, y ella me pasa la llamada con María Eugenia Colm. Que ella era la que me estaba encargada de hacer conas y de, justamente, la situación de Josué. Entonces yo le aviso que Josué estaba conmigo, y que ella me dice que si no era molestia para mí, él podía seguir quedando y yo le podía... Yo le dije que no, que para mí era un gusto tenerlo, ayudarlo. Entonces ella me dijo que cuando estaban preparados para volver al hogar, al dispositivo, ella me iba a avisar para que yo le acerque a Josué a ese lugar. Entonces, fue el feriado de carnavales. Día miércoles deciden que yo lo devuelva a Josué al hogar. Entonces yo lo voy a, a las 7 de la tarde, lo voy a dejar a Josué allá, y lo dejo ahí en el dispositivo, y él tendría que volver, sí, al hogar, en ese lugar donde había ocurrido lo del hermano, a 4 o 5 días de haber fallecido al hermano. Josué no queda, porque Josué entró en una crisis. No quiso quedar, sí. No quiso quedar, entró en una crisis total, no se calmaba, y ahí me avisaron a mi hermana que vivía enfrente de los hogares. Sí, está. ¿Cómo es la sensación en Virasoro hoy que está todo tan caldeado con esta prisión domiciliaria de Sonia? ¿Cómo está el ambiente ahí? La verdad le digo, sinceramente, es cuestión de impotencia y bronca. Yo en este momento me siento muy impotente y con mucha bronca. Esta semana tuvimos días de lluvia, Josué no estaba bien, estaba pasando nada. Unos días de crisis, de tristeza, de angustia. Y como le dije, días de lluvia, nosotros mirábamos, porque por más que no quieras ver o ves en las redes sociales, veíamos cómo a la señora le carrea, tiene su vida normal, encima sale a las redes sociales, y ¿qué pasa? Ella agarra, se burla de la gente en la cara, de la gente que está pidiendo justicia, y ¿qué pasa, no? Mientras yo la estoy peleando con Josué acá para salir adelante, para llevarle, y el Estado, ¿dónde está? ¿Dónde está la justicia que es la que le tiene que defender a Josué? Claro. Porque es él el que tiene que estar apoyado, contenido. Yo creo que mi casa tendría que estar invadido de asistentes sociales, de psicólogos, todo, tratando de ver qué pasó a Josué. Yo recibo una vez al mes una visita para prorrogar el papel de permiso, porque así le tengo yo a Josué con un permiso prorrogado por el CONAC. Es la única visita que yo recibo en todo este tiempo. Claro. Bueno, Lili, querida, te mando un abrazo grande y seguimos muy de cerca. Un beso grande a Josué. Y bueno, ya vendrán tiempos más lindos para estos pobres chicos. Josué, te mando un beso. Te pido justicia y que el Estado se dé cuenta que hay niños que lo están necesitando. Que lo están necesitando. Un beso grande, Lili, querida. Gracias, gracias. Hasta luego. Bueno. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Bueno.